Hola Carlos, Mister Cabrol habla, y hoy les traigo un video sobre los cambios y adiciones de la 1.3.5. Les digo de inmediato que son adiciones técnicas al juego, y la cantidad de objetos que añade son mínimos, y si viste mi video de spoilers de la 1.3.5, este video es casi redundante. Así que dicho eso, comencemos. Entre los cambios más grandes, tenemos soporte real para resoluciones de pantalla de hasta 4K, además de arreglar rendimiento, y cosas similares en resoluciones por sobre los 1080p. También se agregó un utilizador para poder ajustar el zoom de nuestro juego. Lamentablemente no podemos hacer zoom hacia fuera, por problemas técnicos con el juego, ya sean problemas con los fondos de los mapas y como spawnean los monstruos, pero aún así podemos hacer zoom hacia adentro. Agradable para aquellos que juegan en resoluciones muy altas, pero mala noticia para aquellos que juegan en resoluciones muy pequeñas para aumentar la FPS. Además del zoom, podemos ajustar el tamaño de la interfaz para poder hacerla más pequeña o más grande según nos acomode. Otro cambio es que la mayoría de las opciones que aparecían solamente en el menú principal, ahora también estarán disponibles en el menú dentro del juego, incluyendo el poder cambiar el color del cursor y de sus bordes. Y otro cambio muy importante es la adición de traducciones profesionales para el juego. Añadieron 4 traducciones nuevas, incluyendo el chino, por si quieres escribir en chino, pero también arreglaron bastante las traducciones que ya estaban en el juego anteriormente, incluyendo el español, así que ahora son mucho más decentes. Un momento de silencio para el NPC de duendes en las traducciones. Aunque sí, hay algunas cosas que simplemente no podría acostumbrarme, y otras en las que en mi opinión debieron haber dejado en inglés. Entre los objetos nuevos, añadieron un set completo de decoración, otro más, el de cristal, hecho de los cristales que se encuentran debajo de los biomas de bendición. También, la lista de cambios menciona que se expandieron otros sets de decoración, pero entre tantos que ya hay, realmente no estoy seguro de cuáles son los que añadieron, pero de todas formas no te pierdes de mucho no sabiendo. Entre las armaduras y armas nuevas, no mentira no hay armas nuevas, se añadieron dos sets de armadura de los creadores del juego, llamados Arcaelis y Laneforce, pudiendo salir solamente de las bolsas de los jefes del modo difícil en adelante, ya que ambas traen consigo alas. Las alas vuelan lo mismo que otras alas de los creadores, 88 bloques de altura, y son estándares. Quiero decir que no tienen ninguna habilidad especial ni efecto especial asociada a ellas, aparte de las visuales. Pueden ver aquí como son las armaduras. Con el zoom. Con el zoom del juego. Siiii. Y esa sería toda la actualización. No suelo meterme mucho en la corrección de bugs ni esas cosas, pero quiero destacar este, potencialmente arreglado el logro maratonista, y los bajones de FPS que este conlleva. ¿Recuerdan ese bug que causaba un bajón de FPS horrible al caminar, y se arreglaba cuando empezabas a volar? Si no, probablemente nunca te pasó como a mi, pero este bug hacía casi imposible jugar a ciertas personas, ya que hacía el juego injugable. Y según esto lo arreglaron en esta versión, noticias muy buenas para aquellos que se quedaron en versiones anteriores, y no decidieron actualizar por culpa de este bug. Pero ahora si, no tengo nada más que decir. Siento que con este tipo de actualizaciones están tratando de pulir lo más que pueden el juego antes de seguir poniendo cosas, y el zoom es muy agradable de tener. Pero eso, soy MisterCarlos, y recuerden, si su comentario pone 2 puntos B, la opinión no cuenta. Chao, y dejen un me gusta, un comentario si disfrutaron el video, si no estás suscrito te invito a suscribirte al canal, y recuerden que tengo un canal secundario donde subo pura caca. Nunca había visto tanta caca junta, fue un espectáculo impresionante. Eso cabros, nos estamos viendo, chaito. Chau. 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 Chau.